En el marco del aniversario número 20 del programa en ingeniería en producción acuícola de la Universidad de Nariño, se llevó a cabo la constitución de la red latinoamericana en acuicultura, capítulo Colombia. En este momento ha sido suscrito por ocho universidades de Latinoamérica, por cuatro universidades colombianas y tiene gran importancia para nosotros en el aspecto de la internacionalización de nuestro programa y de nuestra universidad y es un apoyo fundamental para que se pueda facilitar los trabajos conjuntos, las investigaciones. Con esto arrancamos el capítulo Colombia y nos incorporamos diferentes países, entre ellos básicamente Brasil, universidades de Brasil, otras universidades de México, universidades de Perú. Esto también permitiría unificar esfuerzos para obtener ciertos productos como pudieran ser publicaciones, pudieran ser libros, pudieran ser artículos. Apoyarnos en cuanto a viajes de estudiantes, traslados de profesores, fortaleciendo este pilar misional.